Música 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 Un saludo porque va para el youtube Un saludo a padrino Saludo puta Desde la capital de la tuna y el nopal voy a mandarte un mensajito aquí despidiendo a la pinche carmín, a la verga mi gabán, ya se va para México para México, cámara banda, estamos chingo de frío, salimos, salimos, y el sabadito alegre salimos del hotel, bien calientito, chingo de frío, cámara la banda, después de calentarnos enfriamos, cámara, ahí para que le sarda cámara, 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 ya, pues a la verga esta pendeja, cámara chiquera, como ves, esta pinche loca ponlo bien, ponlo bien diles adiós diles adiós 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 Lili adiós Lili Ana hola Pamela, chú, hola ¿qué tal? no te pasa de... me vi muy necesitado, me paso de verga jajajajaja jajajajajaja te llevaste sin un favor, no, no, no quiero te debo hasta no mames chale, valió madre en fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video